Buscaba Thiago Palacio que se tira contra el medio, que ahora se tira contra la derecha Se respuesta contra el torero diestro, Matías Santos Santos tocando la pelotita, el balón que viene para la presencia de Arismendi Arismendi que va a levantar la cabeza, toca a la mitad de la cancha Ahí le fue a anticipar la pelota Caravaggio, no alcanzó Tocaron para ahora para la presencia del 9, hablamos de Sebastián Guerrero que no alcanza Otra vez Torque con la pelota, medio giro, engancha, toca el celeste El balón que viene para Guerrero, Guerrero que quiere escapar Abrió con Peña, Peña que esté libre de marca Levanta la cabeza Peña, quiere compañía, toca en corto, es para Milesi Va a jugar por abajo, el pelota que viene para Allende Allende que quiere escapar de uno, pierde con su nino Que juega con Jonathan Rodríguez y sale el tricolor No son sido, Foraza y tu cédula termina en tres Cambiate la española, Boba y el chaval Se va para Gunde, se va para Gunde, ¡tiroooool! ¡Gooooool! 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 ¡Gol y golazo de Nacional! Una pelota larga, tierra de nadie Ahí Fira fue a buscar Fabunde, golpe de pecho primero Y en el medio giro, dejó sin asunto a su defensor Metió un zapatazo de pierna derecha impresionante Y a los 27 minutos, el 32, levanta todo el parque central Pasó a ganar Nacional, Fabunde, autor de un vero ¡Gol y golazo! Impresionante el disparo de Fabunde, controló con el pecho y sacó una volea enorme hacia el ángulo superior derecho del arco de Montevideo City Torque Se pone en ventaja Nacional, había sido algo más que bien le viene a esta botija, el golazo que hizo Señores, un pase de Jonathan Rodríguez para que controlara a Fabunde, dominó de pecho, le ganó a Orihuela Se la llevó de cabeza, dejó picar tres veces y después sacó un remate de 25 metros para incrustarla Sobre el ángulo superior izquierdo de Tinaglini que nada pudo hacer Golazo y pico de Fabunde para que Nacional en el parque se ponga en ventaja Es otro golazo de Superfumbo en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Toca el empate y lo tiene Dibote y lo gol, 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 gol ¡Gol de Turque! ¡Gol de Corcan y Gendi! Despierto y atento, pero con buena definición Una frialdad realmente espasmiosa Ari Mendi la fue para allá de arriba Cuando cae la pelota y en el piso y abajo Lo dejó dando vueltas al guardameta Arroyek, bate con remate corto de pierna izquierda Sorpresivamente, pero juega mejor en el arranque de segundo tiempo Torque acaba el tanto del empate Torque 1, autónomo, conquista a Ari Mendi, Nacional 1 Le decía a Claudio Vega acá por interna Que le empataba el partido Montevideo City Torque en cualquier momento nacional Una falla allí de control de Puma Rodríguez Le deja la pelota a Ari Mendi para que remate corto y haga el empate La verdad que Torque jugaba mejor La verdad que Torque estaba llegando a Nacional Estaba aletargado en el campo de juego Una pelota larga puesta por Allende Buscando a Ari Mendi Le queda en el pecho el Puma Rodríguez Que controla mal La pelota le queda servida al número 8 Se molestan después a la hora de marcar Marichari, el Pumita, Ari Mendi solo Con arco de guarrecido Bateó a Roget Para poner justicia en lo que va del trámite del partido Porque en este segundo tiempo Torque era mal Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal